Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y les doy la bienvenida a un nuevo video donde toca el turno a revisar la figura del personaje conocido como Red Skull, Cráneo Rojo pertenece a la serie 5 lanzada por la ya desaparecida Toy Biz en el año 2003 esta serie traía un cómic y una base en vez de pieza buff es decir, en aquel entonces todavía no innovaban poniendo la pieza buff para armar otra figura les hablaré un poco de la historia del personaje, su nombre real es Johann Schmidt nació en Alemania y su madre murió al dar a luz, por este motivo su padre nunca lo quiso y este terminó suicidándose, así que Johann creció en un orfanato hasta los 6 años y huyó para vivir en las calles donde se convirtió en un ladrón y fue a pasar a un reformatorio cuando salió, trabajó para un hombre de religión judía, se enamora de su hija y esta al rechazarlo la asesina es aquí donde descubre su naturaleza malvada ya que sintió alivio conoce a Hitler y este ve la oscuridad en él y lo recluta hasta que se convierte en uno de sus hombres de confianza y es seleccionado para probar el suero que mejora las condiciones físicas de los soldados pero este no estaba terminado pero aún así decide que lo usen y al usarlo pues queda con esa cara deforme como si fuera un cráneo rojo y bueno pues se convierte en el estandarte de la parte oscura de los nazis y Hitler pues lo ve bien para que este pues meta terror a lo que son las tropas aliadas ¿cuáles son sus poderes y habilidades? él posee un gran intelecto y genio inventivo es un estratega político altamente dotado posee perfecto estado físico con fuerza, velocidad, durabilidad, agilidad, destreza, reflejos coordinación, equilibrio y resistencia física que excede en la segunda atleta olímpico fue entrenado en artes marciales y otras disciplinas por atletas alemanes nombrados por Hitler y que eran altamente calificados a nivel mundial y bueno pues odio por el Capitán América así como lo pueden ver en las películas llega cuando este impide que pues los planes de Red Skull y pues este de ahí ya no lo soportan al Capitán América pues bueno amigos pues ya vimos un poco de la historia ahora vamos a ver sus accesorios pues miren esta fue la primera figura del personaje que nos dio Toy Vice en la línea Marvel Legends y decidieron pues ponerla con este traje militar alemán allí la pueden ver la verdad es que es una figura que pues si se ve como vintage pero pues quiero decirles que hoy en día es una figura muy difícil de conseguir más en su caja y bueno pues ahí está van a ver lo sencilla que es pero bueno pues sin duda hace diferencia en una colección pues primero vamos a ver su gorro vean este gorro normalmente cuando hay pocas veces se ve esta figura y la encuentran luz pues es muy difícil que traiga tanto la pistola como su gorro militar no ahí está está muy bien elaborado este gorro ahí lo pueden ver está muy bien hecho y le embona perfectamente en su cabeza obviamente pues como verlo como verlo hacia abajo pues se cae muy fácil no entonces por eso es que normalmente esta figura pues nunca se la encontraba con el gorro cuando tú la comprabas luz y acá podemos ver esta funda que sí se le quita pueden ver aquí pueden verla es lo mismo que querían hacer con la figura del varón Simo pero pues al final decidieron que no se le quitara y aquí pueden ver esta pistola totalmente estilo nazi déjenme colocársela y ahí la pueden ver y ahí está la pistola este pues ahí le queda un poco pequeña la funda y vean dobla un poquito la pistola pero ahí está ok y ahí pueden ver esta figura lo otro que trae pues es esta base que es igual a la que trajo el Capitán América ahí la pueden ver nada más en otros tonos viene como una ventana este aquí de una construcción de una casa destruida y aquí un tanque este ahí se ven las balas del tanque y ahí se ve el tanque en color verde y bueno pues ahí está para que uno pues en teoría ponga la figura aquí no vamos a vamos a ponerla miren tiene aquí unos orificios en la parte de abajo y aquí tiene estos postes para colocar ahí la figura vamos a hacerlo pues ahí la pueden ver así es como luce y bueno pues pensando que esté en un lugar la figura posando veanla y luce bastante bien se ve bastante bien la figura yo entiendo que también pues para todos los que son muy criticones que no tiene nada de malo pero la verdad es que me da mucha flojera es una figura del 2003 ok fue la primera figura del personaje en 6 pulgadas y acuérdense que esta línea en teoría aunque es era una línea para niños mayores de 4 años pues es una línea que fue enfocada para un coleccionista un poco más maduro o de mayor edad que de 4 años vamos a ver sus articulaciones la cabeza puede rotar 360 no se puede hacer ni para arriba ni para abajo de hecho no tiene ni cuello casi ¿no? los hombros pueden girar 360 no tienen articulación para hacerse hacia arriba o algo un punto de articulación en los codos las muñecas pueden rotar ok el dorso no tiene ninguna articulación la cintura puede rotar los 360 grados eso sí pues ahí pueden ver la funda está bien pegada ahí está de diferente plástico los pantalones ahí se alcanzan a ver bueno las piernas un punto de articulación en las rodillas la articulación de la pantorrilla puede rotar y el pie se puede hacer para abajo para arriba un poquito hacia los lados y tiene esta articulación de la punta que tanto le gustaba hacer a Toybiz pues ahí está la figura amigos ¿qué les puedo yo decir? y pues es una figura que a mí me gusta tenerla porque pues hace lucir una colección y les repito hace diferencia en una colección bueno las pantorrillas de la figura son en un plástico en color negro y ahí estas botas vean se alcanzan a ver ahí pues los cerrajes de donde se abrochan pintadas en color dorado ya lo que es la media pantorrilla todo lo que es el muslo y hasta la cadera es un plástico en color gris y de la cintura hasta arriba incluso los brazos es un plástico en color negro ok su gorro está pues déjenme 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 vamos a quitárselo para que lo vean el gorro veanlo es un plástico en color negro y toda esta parte de aquí arriba se siente como una pintura plástica en color gris tiene la gorra ahí se alcanza a ver color dorado ok su cabeza es totalmente en plástico en color rojo y tiene aplicaciones de pintura en los dientes color blanco y en los ojos ahí se alcanza a ver un color déjenme ver pues se alcanza a ver un color déjenme ver que color se ve ahí pueden verla negro no creo que se ve negro bueno pues si no ya me corregían en los comentarios y todo vean todo su su tiene vean aquí el saco militar tiene aquí estos colores muy militares de los alemanes verde y dorado aquí aplicación de pintura verde en los hombros ahí en el cuello alrededor todo lo que es la parte vean aquí dorado la parte del cinturón aquí en frente en el pecho y aquí en el costado vean estos estos símbolos militares no y ahí está esta figura ok pues la base es en un plástico déjenme de hecho se las voy a enseñar la base está echando un plástico en color café y bueno tiene aplicación de pintura en verde en negro en gris aquí vean las balas se ven plateadas aquí se ve una como especie como de alambre este pues ahí detallando un poco lo que es la base de este juguete y pues esta otra parte de la base pues también es un plástico en color gris tiene ahí un poco de pintura en color café y todo lo demás pues está ahí vean con toques de pintura se alcanzan a ver este la pared llena de balazos de cañonazos y demás y bueno pues ahí está y aquí están todas mis redes sociales por si gustan seguirme y bueno ahí también está mi correo electrónico por si quieren comentarme algo de manera más personal y que no quieran que sea público como aquí en los comentarios pues lo pueden hacer bueno y aquí podemos ver cómo se ve la primer figura de la línea Marvel Legends por parte de Toy Biz y cómo se ve junto a la última figura de la línea Marvel Legends por parte de Hasbro y bueno pues definitivamente si las dos las viéramos en un mercado y no fuéramos conocedores o no supiéramos nada de la línea pues seguramente elegiríamos esta de acá por el toque clásico que se ve porque es como aparece en los cómics la verdad es que en algunas novelas gráficas si se ve a Red School aquí utilizando ese traje militar pero ahí nada más para que vean cómo se ve por supuesto es un poco más alta esta figura y bueno pues ahí nada más es para que vean las diferencias y bueno las dos figuras pues marcan toda una época ¿no? ahí es lo que quería yo que vieran en este sentido aquí vean cómo se ve junto a Bucky en esta figura pues de Bucky clásico de la segunda guerra mundial ahí vean cómo se ven aquí cómo se ve junto a esta figura de Ultimate Capitán América con su traje este pues de soldado veanlo si lucen bastante bien los dos con trajes militares por decirlo así aquí miren cómo se ve junto al Capitán América con esta imagen de primera aparición la verdad es que lucen muy bien las dos figuras juntas aquí aunque no venga este sean de épocas diferentes y demás pues no podía dejar de poner a Lighter Stomper para que vean cómo se ve junto a este Red Skull aquí miren cómo se ve junto a esta versión de la Mole o de Think en este look o esta imagen de primera aparición junto a esta figura de Bruce Banner la única figura que hay en versión cómic de personajes de Toy Biz de la línea Hulk Classics bueno y finalmente junto a esta figura de Joe Fix que es también de la línea de Toy Biz de la ya desaparecida Toy Biz Hulk Classics véanlos y la verdad es que lucen bastante bien deseo mucho que el video les haya gustado los haya entretenido y bueno como siempre lo más importante es que conozcan una figura que tiene ya bastantes años que salió en el 2003 y bueno cómo luce ahora junto a otras figuras pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones